6 y 10 minutos. Aquí estamos, amigos y amigas de Alex Comunica. Bienvenidos. Estamos en directo emitiendo para todo el mundo a través de todas las plataformas de Alex Comunica, TV en YouTube, Facebook y Twitch. Hoy es martes y vamos a empezar con la mejor fuerza de todas. ¿Y cuál es la fuerza más poderosa del mundo? La fuerza que mueve al mundo. El amor. Pero no el amor entendido solo con el sentido romántico del amor en pareja. Hablamos del amor por la vida, de la pasión por lo que uno hace, de la capacidad de ilusionarse por las cosas, de asombrarse por las cosas, de amarlo todo, de amarse sobre todo a uno mismo. Vamos a transmitir esa fuerza, la fuerza del amor y lo vamos a hacer con todo un especialista en el manejo de las energías y de las fuerzas de la naturaleza como es el maestro Namavaronis, pionero de luz, vidente y mago blanco. Maestro, bienvenido. Omar, ¿qué tal? Pues muy bien, maestro. Hoy vas a hablar de un tema que yo creo que es el tema más importante de todos. El amor, la fuerza del amor. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que impulsa en la vida? ¿Qué es lo que nos da la vida? ¿Qué es lo que nos mueve? El amor. Amar y ser amado, pero sobre todo el amor por uno mismo. Maestro, ¿qué es el amor? Te pregunto yo. Pues mira, en pocas palabras, gran sabio, claro, ya tienes que tener muchas, de hecho, ya se ve que hay mucha sabiduría de tanta maestría que pasa todos los días por tu cuerpo serrano. Se van anclando energía en la memoria celular y eso ya en poquitas palabras tú has dicho algo muy importante. La fuerza motora de la vida, la fuerza motora de la magia, la fuerza motora de la creación. Es la fuerza más grande y más poderosa que puede existir. La fuerza de elisir. Y digo elisir porque el amor es un lenguaje tridimensional con una energía de 996. Pero cuando hablamos de elisir, es en el lenguaje de los Elohim, es el amor puro y verdadero, que es el amor incondicional. Es la fuerza más grandiosa que mueve todo. Y es la fuerza del amor lo que nos une a todos, a todo y a todo lo que es. Yo soy uno con todo lo que es. La fuerza del isir, la fuerza del amor incondicional. A partir de mencionar el isir, ya se puede sentir esta transmisión magnética que llevo desde la esencia sagrada de mi esencia del isir, desde mi esencia de mi espíritu, a todas mis benditas almas que se abren a recibir. Es un momento importante en esta conexión de recibir esta corriente del lenguaje del mundo de la luz. Así como yo siempre digo, ábranse mis niños, ábranse mis niñas a recibir, que mi alma está dispuesta a llevar esta transmisión magnética donde vamos a hablar un poquito, aunque ya muchas veces hemos tocado este tema, unas veces en algunos niveles, otras veces en otros. Pero vamos a hablar de lo que es el amor verdadero, el amor de el isir. El amor el isir comienza desde la esencia genuina de nuestro estado de origen. Más allá del portal estelar, todo es luz, todo es amor, todo son tonos, colores y vibraciones. Lo mismo que nuestro cuerpo físico, todo es tonos, colores, vibraciones, luz, energía, amor y la única diferencia que aquí en el plano tierra tenemos materia, la materia, lo físico. Cuando estamos llenos de el isir, cuando estamos conectados en unificación al amor más profundo en todos los niveles, es cuando se manifiesta la alta y divina gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se unifica con el cuerpo físico. Atención a esto que es muy importante. La alta y divina luz de gracia, vamos a decir, oh Espíritu Santo, es en sí, que ya he hablado de estos temas, es en sí la energía divina del amor incondicional, que es la energía de prosonodo. Cuando está alineado a nuestro yo superior y unificado en un amor puro y verdadero, en esa expansión de luz que es analotus, analotus es el cuerpo unificado, es el cuerpo de expansión total de luz con mi yo superior unificado en mi yo interior en conexión con el Espíritu Santo, en conexión con la alta y divina luz de gracia. Es cuando recibimos la energía de prosonodo, que es la energía que nos lleva a activar los impulsos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos puros. Atención porque cuando estamos conectados al Espíritu Santo, después tenemos un puente que se llama el puente de Leas, que es el puente que hay entre el Ego y el Espíritu Santo. Entonces el desafío del ser humano está en cruzar ese puente, porque hay muchos seres humanos que se quedan ahí, a medio puente, en conexión con el Ego, y no están en un nivel vibratorio de 9-9, que es una energía pura multidimensional. Es una energía de estado de origen. Nuestro estado de origen viene de nuestra alma mónada. Nuestra alma mónada es nuestro campo de origen donde cada uno de nosotros hemos sido ganados en luz y amor, de donde venimos de unificación de nuestros padres cósmicos, donde toda la herencia de ellos se la dan a su hijo. Pero esta herencia, esas capacidades de un topo y esos poderes del hijo en la Tierra, nunca se pueden activar si no tenemos una estrecha conexión con nuestro estado de origen, con nuestras almas mónadas. Quiere decir que yo toqué con el puente de Leas para conectar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conecte con el cuerpo físico, que es cuando yo, tú, mi niño, tú, mi niña, nos enviamos y nos unificamos en el amor puro y verdadero. La fuerza del amor. La fuerza del amor nos va a traer el despertar, nos va a traer el gozo, la plenitud, la dicha, la alegría de vivir, la felicidad. La fuerza del amor nos va a traer la gran abundancia y riqueza que tanto uno merece. La fuerza del amor, el Isid, nos va a traer el rejuvenecimiento. Nos va a traer una salud perfecta y la fuerza del amor nos trae ese equilibrio perfecto. En mente, cuerpo, espíritu. La fuerza del amor es la energía de salvación. Es así como trabajaba Jesús el Cristo cuando recibía la energía de prosonodo de su Padre, como cada uno de nosotros, de nuestro yo superior, que tiene la energía de la fuerza masculina del Padre, donde al recibir la energía de prosonodo con la fuerza del rayo de mi corazón, envío esa energía de amor incondicional que se llama energía de salvación. Cuando acogemos la energía de prosonodo en una unificación y en un estrés embriagado conjuro de amor que se manifiesta entre mi yo superior y mi alma, porque parte del yo superior habita dentro de mí, digamos, para que se pueda entender, parte del yo superior, que se le llama yo interior, se unifica con el yo superior. El yo superior en mí y el yo interior en ti y mi Padre. Esa unificación para vivenciar esa esencia de origen de amor incondicional. Esa esencia de origen no va a dar la vitalidad, la luz, el amor, la vida, el conocimiento y la sabiduría donde es así la única manera que se pueda activar el ADN. Porque en estos momentos de estas energías que estamos llevando, que ya sabéis que soy el único que trabaja con la energía del nuevo cociente a nivel televisivo, lógicamente, hay algunos pioneros más, por supuesto, a nivel mundial. Poquitos, pero pioneros de luz somos poquitos, pero muy fuertes, muy poderosos, porque venimos con esa rejilla magnética de llevar la energía del nuevo cociente. ¿Para qué? Para el despertar de los seres humanos y para el despertar de Lady Gaia. Tenemos grandes responsabilidades y una misión muy fuerte, muy fuerte, que día a día lo sacamos todo adelante y lo hacemos todo siempre, siempre con la fuerza del amor. La fuerza del amor nos va a traer esa esencia de descodificación para que se comiencen a retirar todos los velos del olvido, descodificar los doce cordones del ADN y liberar de nuestro subconsciente todas las estructuras cristalinas que ya no nos pertenecen. Para así liberarnos de la dualidad, de las energías antiguas, de liberarnos de toda mente lineal, de todo pensamiento impuro y también liberarnos de todo concepto colectivo. El ser humano divino que está embriagado, lleno y en conexión y en unificación con la fuerza del Isid, con la fuerza del amor, es el ser humano que viene con destino genuino para llevar la fuerza y el poder de la grandeza del amor del universo. La grandeza, la luz, el amor y el poder de Dios. Cada uno con sus capacidades, poderes y atributos. En este caso yo, por supuesto, vengo a llevar la magia, la destrucción del mal y llevar la energía de la salvación. Es por eso, por todos aquellos que están caídos y vienen a mi alma, no digo vienen a mí, porque eso sería ego. Ni digo tampoco que yo soy el más grande. No, sería ego. Un maestro tiene que estar desconectado del ego, porque lo físico no hace nada. Quien hace todo es el alma. Y el alma no tiene sexo, ni es masculino, ni es femenino. El alma es esencia genuina de puro amor. Es por eso donde debemos estar conectados y alineados. A ese origen, a esa esencia verdadera que siempre ha existido, que existe y que siempre va a existir. La fuerza del amor, el Isid, es la fuerza más grandiosa donde de ese necta sagrado debemos, en cada aliento, desatiar nuestra sed. Para así estar alineados, con la fuerza del amor, en pensamientos puros, mojara, sentimientos puros, adrana, en palabras, actos, hechos y acciones. Hay dos energías que son las más grandes y poderosas. Por supuesto, la fuerza del amor y otra energía que es lo mismo de poderosa, la fuerza del amor. Esta energía es Chiatrana. Maestro, que es Chiatrana. Lo he comentado muchas veces. Chiatrana, te cuento con ese símbolo poderoso y energético donde fui iniciado. Chiatrana es la fuerza de la intención. Entonces, si yo dirijo mi energía con la fuerza de la intención y con la fuerza del amor a algo o a alguien, ahí se van a obrar grandes, grandes, grandes milagros y muchas veces pueden ser con efecto inmediato porque son las dos energías más grandes y poderosas. La fuerza de la intención en unificación con la fuerza del amor. Es cuando se abre el gran campo de Prajna, que es el campo de la fuerza. Prajna, en el lenguaje de los Elohim, es fuerza. Por lo tanto, Chiatrana, Elixir y Prajna son tres energías que representan el poder de la Trinidad, campo de pensamiento divino al que pertenecemos todos, donde son las energías más grandes y poderosas. Pero siempre, siempre, siempre esa fuerza de la intención será y debe y tiene que ser en unificación con el amor incondicional. Porque si esa fuerza de la intención no está conectada al amor incondicional que está conectado al ego, ahí eso sería el diablo. Que de hecho, desgraciadamente, hay muchas mentes oscuras que están conectadas, que no han terminado de grutar el puente al Espíritu Santo, donde vuelvo a repetir que ese puente que hay que cruzar todo es el puente de Leas. En el mundo espiritual se llama el puente de Leas. Es el puente que tenemos que atravesar todo para unificarnos con el Espíritu Santo y así llenarnos de la alta y divina luz de gracia en amor incondicional porque es así cuando el yo superior se unifica con el cuerpo físico. El amor incondicional nos va a traer los milagros y la magia a la vida. El amor incondicional nos va a dar las grandes bendiciones de vivenciar ante todo, como tú has dicho, compañero Ale, el vivenciar el amor sin límites, sin fronteras y sin obstáculos. El amor incondicional comienza por uno mismo. Atención. El amor propio. Por eso muchas veces hay carencia en el amor y no van bien las cosas en las relaciones con los demás porque no tenemos la esencia del Isid anclada en nuestra memoria celular. Es por eso que tengo que comenzar por mí mismo en amarme y honrarme. Después pasamos a un siguiente nivel dentro del amor que es el amor humano. Las relaciones de amor humano que son tan importantes para amarnos los unos a los otros, sea en el nivel que sea. Después tenemos las relaciones personales. Las relaciones personales son las relaciones que nosotros elegimos con la pareja que queremos y deseamos estar para compartir el camino de la vida. El novio, la novia, el marido, la mujer. No la amante. No. Aquí no entra dentro del amor. La amante aquí entra dentro del ego. No confundamos, ¿eh? Entonces, amor propio a uno mismo, amor humano, amor personal por el ser que comparte conmigo el camino de mi vida y atención, el amor universal. El amor universal es el amor por la creación, por la vida, por los otros elementos, por tierra, fuego, aire y agua. El amor universal es el llevar el agradecimiento y el nutrirse de la esencia de la creación. Belleza del fruto maduro y de la abundancia que me da mi madre tierra. Ahí hay que sentir un amor grande y profundo. Por eso es tan importante el estar en conexión con los elementos. en un bosque, en la sierra, en la montaña, en la mar, en un río, abrazar a los árboles, tumbarse en la hierba y acoger la energía de la toma tierra, ver y sentir y escuchar el canto de los pájaros, el perfume de las flores, el susurro del viento que nos acaricia la piel y a veces hasta nos peina. Por eso siempre digo del norte traerme la sabiduría de la tierra. del este traerme los poderes del aire. Del oeste traerme el cantar del agua y del sur traerme las lenguas de fuego. Con los poderes elementales con Ariemus que es el aliento de Dios a Ariemus. El aliento que nos mantiene vivos en este cuerpo, en este templo como yo digo, en este templo de carne de luz que es donde dentro de mí habita la fuerza genuina del amor incondicional, la fuerza más grande y poderosa que puede existir. Si en unificación y en conexión estoy alineado y unificado, mi vida se puede transformar en segundo y así vivenciar el paraíso en la tierra para que cada uno tenga su reinado porque del rey de reyes venimos para vivenciar el cielo en la tierra, para tener una vida bella, bonita, llena de poesía, llena de música, de abundancia, de riqueza, de prosperidad, de vivenciar triunfo, éxito y victoria, no sólo con caminos abiertos sino con senderos de gloria, de rosas y grandes ventanas de oportunidades. la fuerza del amor va a hacer que mis alas invisibles que se encuentran en la raíz del cuarto chakra con la parte de atrás, la fuerza del amor va a hacer que mis alas se abran, unas alas invisibles que traemos cada uno para volar en libertad, la yoesa, yo soy libre, libertad, con esa ala al son y al compás y al ritmo de Dios en mis plantas de los pies va a echar raíces para nutrirme con el poder del alma de Lady Gaia, ese es el ser dorado que yo soy en realidad que somos todos un ser multidimensional un ser multidimensional poderoso lleno de la esencia más grande bella, bendita que pueda haber. La fuerza del amor nos va a traer la resurrección y la vida y aquí el maestro ya sabéis con qué fuerza de amor lleva a todos los que se ponen en contacto conmigo y me piden ayuda. Por eso llevo la magia. La he llevado en todas las reencarnaciones de todas mis vidas. He llevado la magia. Estoy llevando en esta vida la magia y en todas las vidas venideras voy a seguir llevando la magia porque es una herencia que traigo en mi linaje sanguíneo por mi padre Miguel y mi madre Miriel primera discípula de Merlín. Llevo la herencia de Merlín. Todos los poderes de mis padres cósmicos están activados y despiertos en mí para llevar la magnificencia y la fuerza de todos los poderes unificados en el gran poder del amor de Dios. La puerta del amor están las entidades que lo traen que es Melek Metatron Jesús el Cristo Madre Sakti y el arcángel Samuel el ángel del amor. Es por eso por lo que en este tema a partir de este momento se va a abrir un gran ritual que lo hemos bautizado como el ritual de la fuerza del Isid o sea es el gran ritual de la fuerza del amor. ¿Para qué? Las personas que entren en este ritual de la fuerza del amor se va a sanar todo tipo de problemas o de relaciones que hayan independientemente que vamos a terminar el año con categoría y vamos a comenzar un año grandioso lleno de abundancia de riqueza y vamos a vivenciar dentro del amor los placeres más grandiosos que nos podéis llegar a imaginar. Es por eso que todas las personas que quieran recibir y nutrirse de esta grande energía ya se pueden poner en contacto con el maestro para entrar en el gran ritual del Isid el gran ritual de la fuerza del amor y como fuerza y como amor yo soy con amor vamos a continuar a continuar el programa porque es tanto el amor que se está llevando en estos momentos que hasta mi niño Ale se puede quedar durmiendo hecho está Maestro gracias como se me por esa transmisión de energía siempre tan vital tan amorosa que ha traspasado obviamente la pantalla y reflejo de ellos el chat que está realmente enamorado de ti aquí hay mucho amor en el chat para el maestro mira lo que dicen por aquí Andrés gracias Maestro necesitaba estas palabras Ananasha 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 tenemos a Solete dice por aquí que alegría de ver al maestro cada martes en este programa tan consciente gracias Alex gracias a ti Solete por seguirnos y tantos más que siempre agradecen como por ejemplo Mari Carmen dice Ananasha Ananasha Maestro que bello programa muchas gracias por tus palabras bueno es que a ver lo que siempre decimos aquí en el programa no solo es lo que dice el maestro es como lo dice la energía que transmite que es lo realmente importante ya sabéis que el maestro es un maestro realmente en lo sutil la energía de lo sutil porque todo antes de que todo se haga material todo se materialice todo pasa en el terreno de lo sutil y como se mueve lo sutil pues a través del amor pero el amor entendido tal y como lo ha explicado magistralmente el maestro Dama Baronis eso es el amor que pluma me llevas ahí maestro esta es la pluma chamánica es la pluma de la paz es la pluma que utilizo para las sanaciones bueno es que no lo tengo aquí tengo ahí la concha de abalón que es una se le llama la concha de abalón ya el próximo día la enseñaré en la concha de abalón es donde meto las personas que me piden sanación bien sanación física o bien sanación en otros niveles y se trabaja se mete en la concha de abalón que es la concha chamánica y con la pluma hago la invocación a todos mis ancestros cuánticos y chamánicos de todas mis vidas y de mi esencia de origen de todas las vidas y con un proceso que hay de movimiento dentro de la concha a la persona le libero le sano le limpio le purifico y es para hacer limpiezas para hacer sanaciones esta pluma ya no es solo que sea una pluma sino que tiene una fuerza energética muy grande donde ahuyenta a los malos espíritus y aleja las energías negativas es una pluma que está en conexión con el universo está en conexión con el estado chamánico que es parte de mi origen de tantas vidas como hemos tenido donde todos no yo en una vida hemos sido chamanes en otra vida hemos sido maestros magnéticos en otra vida hemos sido magos en otra vida hemos sido sacerdotes supremos en otra vida hemos venido a dormir en otra vida hemos tenido que despertar con todos los poderes o sea cada vida la elegimos de una manera diferente para que el ADN acoja todas las fuerzas y sabidurías del conocimiento sagrado de Dios para la toma de conciencia de la expansión del alma porque para eso venimos vida tras vida para que el alma en conciencia se pueda expandir ¿de acuerdo? la pluma es algo muy muy especial para mí porque me gusta tenerla mucha porque sé que en muchas vidas la he utilizado en niveles chamánicos y cuánticos para trabajar dentro de la magia la pluma se utiliza para los rituales para muchas cosas dentro de la magia la utilizo muchísimo todos los días la cojo para muchas cosas y a los rituales que hay abiertos siempre la cojo y hago mis cosas que debo y tengo que hacer pero no puedo decir porque son cosas privadas pero sí que trabajo mucho los rituales por eso no podéis ni imaginar las personas que están entrando cuántos milagros y cuántos cambios y cómo están desfelices porque está cambiando tanto 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 sus vidas están cambiando ellos y al cambiar ellos cambian sus vidas la ayuda no se le puede llevar a una persona al exterior la persona primero hay que ayudar a la persona internamente para que ese cambio interno se produzca en esos cambios externos en manifestación externa si no cambio yo no puede cambiar nada y si yo no estoy sanado nada puede sanarse entonces es muy importante siempre en los niveles de los rituales llevar unas grandes y profundas sanaciones y purificaciones para elevar las energías porque cuando estamos conectados a la fuerza del amor ¿qué es lo que sucede? que la energía vibratoria se eleva al alto cociente de mi yo superior que es cuando yo me lleno de espíritu santo y me puedo expandir en esa esencia verdadera de mi extravigen que es la fuerza más grande y poderosa y a partir de ahí es cuando con la fuerza de mi intención yo puedo llevar los grandes y benditos milagros que yo me proponga en amor y cuando tengo el permiso por supuesto y ya no solamente cuando tengo el permiso sino a los que me vienen de la luz a los que me vienen del amor incondicional a pedir y los que confían aquellos que me dieron la espalda por supuesto de mi no tienen nada simplemente yo puedo enviar luz de compasión que es lo que hago siempre a los enemigos a los enemigos luz de compasión pero a todos los que en amor vienen como amor yo soy siempre 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 le voy a llevar la grandeza de mi estado de origen que es la fuerza del amor incondicional ¿para qué? para que la magia fluya en su vida y pueda haber cambios sorprendentes donde podamos vivenciar como es el cielo en la tierra maestro ahora estaba pensando yo precisamente cuando hablabas de ese origen chamánico de tu magia claro tú maestro esto lo hemos hablado muchas veces en el programa eres una alma vieja en el sentido que has vivido muchas vidas y en muchas de esas vidas has sido un mago poderoso obviamente por ejemplo como discípulo que fuiste también de Merlin pues la magia celta todo ese poder de la magia celta chamán también pues toda esa magia chamánica y eso hace que hoy por hoy pues claro puedas ofrecer soluciones soluciones que es lo que buscamos al fin y al cabo en este programa expertos que nos propongan soluciones para solucionar problemas soluciones a todos los niveles y además te adaptas muy bien a todo tipo de problemas bueno de hecho solo hay que leer los comentarios que tenemos en el chat aquí tenemos a Rosa Elisa Contreras que dice Alex gracias por tus programas por ti conocí al maravilloso maestro tenemos a Eloisa Pérez que dice que bendición escucharlo maestro me encuentro plumas donde no tiene explicación que estén imagínate imagínate señales sincronicidades ahora le digo por qué ahora te dirá por qué tenemos por ejemplo a bueno tenemos claro muchas preguntas Ana Lorita que dice que ilusión como apetece estar en casita y escuchamos casi todas las tardes como antes se escuchaba la radio bueno es que por eso hacemos por eso somos el único canal porque somos el único canal en todo YouTube que hace un programa en directo todos los días todos los días de 3 a 4 incluso 5 horas diarias hablando de estos temas que alimentan el alma por qué porque esto es como la radio es como un magazine de hecho hay mucha gente que no nos ve y que nos escucha mientras hacen otras cosas y se ponen ahí el YouTube como si fuera un programa de radio porque esa es la idea precisamente acompañaros todos los días ser vuestra compañía pero hablando de temas que enriquecen al alma no solo entreteniendo obviamente también somos entretenedores es la comunicación como funciona pero somos entretenedores que creo sinceramente enriquecemos y enriquecemos el alma y por eso hacemos espacios como el de Maestro Namavaronis que son espacios que te llegan te llegan a través de esa energía de esa emanación energética y por supuesto también abrimos el chat para que hagáis vuestras preguntas al Maestro no sin antes recordaros que el Maestro tiene una consulta privada pero cualquier problema que tengáis tiene solución recordad que la solución siempre sucede primero en el terreno de los útiles en el campo de los útiles y luego se materializa por eso hay que contar con la magia con el manejo de la energía el manejo de los campos útiles en el cual es todo un experto el Maestro Namavaronis ¿cómo contactar con el Maestro? muy fácil solo tenéis que enviar un mensaje de WhatsApp o llamar a ese teléfono que veis en pantalla al 608 53 83 10 608 53 83 10 llama al Maestro que te ayudará prefijo 34 se llama y se escribís desde fuera de España de igual manera también lo podéis seguir en redes sociales en el Instagram por Maestro Namavaronis y en el canal de YouTube el propio Maestro que es Maestro Namavaronis Vidente y Mago Blanco que recordad todos los miércoles a las 7 de la tarde hora de Madrid y hora de España también hace sus directos el Maestro para ayudaros todo lo que puede porque está todo el día trabajando el Maestro si no tiene consultas tiene un programa o una colaboración en los medios porque él es consciente también de lo importante que es propagar esta energía amorosa esta energía de luz esta energía que es un regalo divino siempre que se pueda en cualquier parte y nosotros estamos pues realmente muy bendecidos y agradecidos de que también haya escogido este canal para expandir esa energía mira aquí tenemos a Free Wings que dice Maestro por favor ayúdame hoy rindo en un examen tiene un examen Free Wings dice Ananasha ¿qué puede hacer para que le salga bien el examen Maestro? llenarse de amor y de confianza en sí mismo es muy importante como he dicho en el programa es muy importante de llevar la fuerza de la intención pensando que es lo que yo quiero y sintiendo lo que yo deseo llevando la fuerza de la intención y confiar en uno mismo y sobre todo sobre todo en el momento que estás haciendo el examen yo siempre digo que antes de hacer el examen prender una vela azul para que las energías del chakra que es el color del primer chakra raíz el chakra raíz o sea se abra se abra la expansión del conocimiento y de la sabiduría ¿vale? entonces es muy importante cuando se prenda esa vela azul de conectar con el alma y decir bendita alma dime qué debo y tengo que hacer y dime qué debo y tengo que saber muéstrame toda la sabiduría que debo y tengo que llevar a este examen ¿no? o sea hay una previa preparación de toma de conciencia sobre todo la fuerza de la confianza pero bueno el examen que haga esta bendita criatura lo voy a tocar con mi pluma lo voy a tocar ahí para que para que te salga un examen bueno con matrícula ya te lo digo yo si es que va a hacer algún examen claro pues Free Wings cuéntanos cómo ha tenido el examen es que nos interesa saber cómo cómo os va la vida y cómo realmente la magia actúa en vuestras vidas mira tenemos una pregunta por aquí ahora vamos a pasar a vuestras preguntas pero antes también me gustaría poder escuchar testimonios sabéis que nosotros en la redacción recibimos cada semana pues mensajes de audio y bueno también testimonios que nos enviáis de cómo se ayudan los expertos que recomendamos en el programa y tenemos siempre unos cuantos audios dedicados y agradecidos al maestro y ahí me gustaría maestro compartirte alguno de ellos Víctor cuando quieras el primero Hola buenos días buenos días aquí en América y buenas tardes en España mi nombre es Juanita de América como me dice el maestro y esto sale desde mi alma agradecerle al maestro Ana Mavaroni por todas las bendiciones que él nos brinda a cada momento cuando cuando uno lo llama tres veces él siempre está pendiente de cada uno de nosotros y yo quiero agradecerle de todo corazón porque sinceramente me ha cambiado mi vida en muchos aspectos y yo en realidad quiero dar testimonio he entrado a varios rituales y sí y doy fe que en realidad esos rituales son de mucha importancia gracias a él he prosperado he salido adelante él siempre está pendiente de uno y en realidad hay que tener paciencia como dice él y confianza confiar paciencia que todo cuando uno tiene paciencia y confianza todo se da este como dice él sin Dios no somos nada y vamos para adelante y como él dice siempre haciendo el bien porque eso cuando uno hace el bien bienes recibe como dice él y así de que yo maestro le agradezco de todo corazón porque en realidad usted es una persona muy especial para todos nosotros para todas aquellas personas que confían en él confíen solamente es confiar porque él sinceramente siempre hace su obra como dice él yo obro en silencio Juanita y el resto como dicen vendrán noticias nuevas así de que se lo agradezco pues ese mensaje para mí esto recordá que nos podéis enviar mensajes ahí me encanta realmente compartir vuestro agradecimiento públicamente tenemos por aquí una consulta maestro de Andreas Andrea Sosa que pregunta por su hija Angelina Pintado su hija nació el 1 de octubre de 2004 y dice que se alistó para la reserva en los Estados Unidos y quiere saber si esta ha sido una decisión correcta te dice Ananasha 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 bueno el llamamiento de su misión y de su camino de vida ya estaba trazado y escrito por ella antes de llegar a la tierra y yo veo que esto está dentro de la rejilla magnética la rejilla magnética la diseñamos a uno mismo con el espíritu antes de llegar a la tierra que es el dharma de la vida donde yo decido quien quiero que sean mis padres como me quiero llamar los hermanos que quiero tener que es lo que yo voy a querer que suceda en mi camino como desafío como elección de vida que es lo que yo me quiero dedicar donde yo quiero vivir etcétera todo eso lo diseñamos nosotros en la rejilla magnética en conexión con el espíritu de acuerdo con nuestro yo superior o sea que somos nosotros los que nos trazamos nuestro camino de vida lo más importante de esto que nos dieron el libre albedrío donde yo puedo modificar ahora en la energía del nuevo tiempo yo puedo modificar mis rejillas magnéticas para yo crear mi vida y mi mundo como yo desee y quiera yo lo que veo en esta muchacha en esta chica linda que si tiene una misión y una vocación sobre ello y es una decisión perfecta hay una estrecha conexión de la madre con ella donde la madre ahora está venida abajo tiene la autoestima baja y está muy preocupada porque piensa que le va a pasar algo pero yo lo veo esto como un regalo de la vida donde ella va a ejercer su misión se va a sentir a gusto se va a sentir realizada y es donde yo veo que va a tener su nueva vida con una persona muy muy especial donde vivirá una estrecha relación de amor tremendo 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 podría decir muchas cosas más pero para eso están mis consultas privadas así que mi bendición y por supuesto acepta porque Dios como yo siempre digo primero Dios y después los santos así es no oigo no oigo soy yo soy yo ya está ya está ya está tengo un micrófono mágico micrófono que a veces va solo a ver a ver si te voy a tener que dar con la pluma en el culete ya ya sabes que estoy travieso como os decía para consultas con el maestro es muy fácil solo tienes que enviar un mensaje o llamar a ese teléfono que veis en pantalla al 608-53-8310 que es el teléfono privado particular del maestro en Namavaronis escribís la llamada es decir maestro dame cita quiero un día una hora contigo porque me tienes que resolver este problema y la solución la tendréis recordad siempre la solución primero pasa en el terreno de lo sutil por eso se necesita la magia y a partir de ahí se materializa en esta realidad de 3D en esta realidad que percibimos con los cinco sentidos 608-53-8310 prefijo 34 si llamáis escribís desde fuera de España maestro tengo más testimonios para ti que nos han enviado la redacción de Álex Comunica Víctor escuchemos buenas tardes soy Carmen desde Madrid y este mensaje es para el magnífico programa de Álex Comunica en especial para nuestro queridísimo y fantástico maestro Navabaronis que hace posible con su magia que nos lleguen tantos regalos del universo pues además no solo a mí sino también a mi hija que es un músico que vive en Alemania en Múnich y la verdad es que cada día vemos cómo cómo va llegando cosas y maravillas que ya le podremos contar bien pronto porque están en proceso y la verdad es que cada día doy gracias a Dios por haber puesto al maestro en nuestro camino y por supuesto Álex que bendito sea que lo hayas complementado tú en tu programa porque así tenemos la gran suerte y la gran dicha de contar con un maestro tan maravilloso como yo le digo el Merlín nuevo el de nuestra era muchísimas muchísimas gracias 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 a ti amiga por ese mensaje recuerda que nos puedes enviar Ale mira un momentillo tú sabes quién es ella ella es la escucha bien porque para que lo escuchen los demás todos los que nos siguen ella es la madre de Carla Dunia es un pedazo de artista que pueden seguirla por su canal privado de todos los conciertos ella vive en Muni y es una violinista que yo cuando bueno le estoy ayudando a ella y a su madre ella es la madre de Carla Dunia es una artista que cuando escuchéis la música y como toca el violín ella está en altas escalas de espera en los grandes grandes teatros y es una de las mejores músicos que hay ahora mismo en el panorama mundial le estamos ayudando y estoy muy orgulloso de que tanto artistas de tallas tan grandes tan grandes como ella se pongan en contacto conmigo aquí verdaderamente puedo decir que con mucho amor le llevo la ayuda a ellos y a todos sean más conocidos o menos conocidos así que ella es la madre de estas artistas tan maravillosas que pueden escuchar sus vídeos y sus conciertos a nivel mundial porque es un fenómeno un fenómeno de hecho nos sumamos a lo que dice el maestro bueno y Carla además nosotros la conocemos personalmente además porque es seguidora del programa del canal de hace mucho tiempo ya hace años que no sigue Carla y la verdad es que es un placer poder contar también con artistas y gente tan notable y brillante entre nuestros espectadores y sí, sí tiene toda razón que es una auténtica virtuosa seguirla Carla Duña en redes y os encantará vamos con más preguntas recordad preguntas en mayúsculas nombre completo fecha de nacimiento y la pregunta cuanto más concreta mejor vamos a ver mayúsculas recordad aquí tenemos a Claudia Cruz Claudia que nos escribe desde Argentina y que nació el 31 de julio de 1979 dice que bello verte maestro un mensaje por la mudanza dice que bueno está a punto de hacer una mudanza no sé si es que está a punto o quiere hacer una mudanza dice un mensaje por la mudanza dice por favor bueno la mudanza es una decisión suya propia yo lo único que le puedo decir que tiene que tener mucho cuidado en el traslado porque puede haber algún tipo de robo de sustracción o de algo que se le pierda simplemente que esté atenta a cuando haga la mudanza porque bien o antes o después o haciendo la mudanza puede haber como una pérdida de algo importante o sea que ponga sus cinco sentidos en que todo sea organizado correcto y se haga tranquilamente y atención a este mensaje porque este mensaje ya sabéis que lo da mi alma no los doy yo los mensajes y las respuestas que lleva el maestro no los da no los da la materia los da mi alma por lo tanto atención a esta mudanza mi gran bendición y vamos a romper esa adversidad porque yo veo aquí ladrones o algo no se pareció venga mi bendición no te preocupes ya te has roto la hoja y te voy a romper otra más ahí está cortado para que todo fluya bien para ti pasamos a la siguiente pasamos a la siguiente tenemos por aquí recordadme tienes que poner la fecha de nacimiento te haces muchas preguntas pero no me pones la fecha de nacimiento tenemos a Estefanía Fuentes Pulido que nació el 19 de abril de 1989 y pide un mensaje para ella un mensaje pero es que yo no sé en qué nivel me pide el mensaje personal energético tenéis que concretar un poquito pero bueno pide un mensaje supongo que sea energético mira yo le voy a decir dos cosas mira está ahora atravesando está atravesando o sea tiene una travesía donde tiene decisiones que tomar bajo proyectos y limpieza que tiene que hacer en relaciones me dice que tiene adversidad donde puede caer en alguna trampa o sea que puede tener algún tipo de engaño traición o manipulación por parte del entorno de donde está y sobre todo sobre todo sobre todo lo que le preocupa tanto que es la parte del amor sí que me dicen que en el mes 3 del 2023 va a iniciar una unión nueva o sea es como que llega cosas nuevas dentro de una relación por lo tanto creo que a partir de ahora sobre todo de este año nuevo va a entrar en un ciclo nuevo de renovación ya que viene arrastrando como problemas límites fronteras inquietudes y sobre todo he visto que ha estado muy nerviosa muy inquieta y con carácter muy fuerte a veces que ella misma se ha tirado las cosas abajo no olvidar nunca por favor vamos a desconectar del ego y vamos a cruzar ese puente al Espíritu Santo para embriagarnos y llenarnos de luz y de amor incondicional porque esa es la clave perfecta para todos los éxitos triunfos y victorias de todos ¿de acuerdo? perfecto gracias maestro seguimos si puedes a las preguntas cuanto más concretas mejor aprovechad para concretar porque si no claro que especifique es muy sencillo especificar lo máximo posible lo digo para que el maestro pueda afinar todavía más por ejemplo mira eso está bien René Alamo dice buenas tardes saludos desde Chile mañana René tiene una reunión muy importante y desea mucha firmeza necesita firmeza para esa reunión mucha determinación dice por favor maestro ayúdeme yo soy viuda soy viuda desde hace 40 años viuda desde hace 40 años vendrá el amor a mi vida pregunta René si el amor le llega a su vida viene tarde pero nunca es tarde si la dicha es buena de acuerdo le viene el amor lo único que yo le veo que está muy muy inquieta y nerviosa y sobre todo bajo las experiencias que ha tenido en el pasado es como que tiene miedos que tiene que liberar son miedos infundados que están ahí grabados en la parte del subconsciente esas estructuras cristalinas que tenemos que liberar eso se libera con el propósito de cada uno en la fuerza de su intención y con la fuerza del amor de acuerdo hay que trabajar mucho ahora y sobre todo para entrar en este año el cuerpo mental para descodificar y desbloquear todo lo que son pensamientos impuros y todo lo que es digamos como yo siempre digo el veneno ese del ego que es el veneno del diablo que a veces nos tira todo abajo y nos hace sufrir y cortar relaciones y los caminos se cierran hay que dar la espalda al ego hay que dar la espalda al ego y liberarse de los miedos el ego siempre nos va a impundar las personas que estén conectadas al ego van a sentir que van a comenzar a tener temor miedo inseguridades y sobre todo muchos desequilibrios todo esto conlleva a grandes bloqueos que terminan en grandes enfermedades entonces yo lo que le digo que tiene que encontrar la quietud la paz yo le envío paz a su mente y paz a su corazón para que esa unión se pueda dar porque le marca la carta de las estrellas la carta de las estrellas esa mujer desnuda que está en el río con dos ánforas una de plata y otra de oro donde nos habla que le viene por destino el equilibrio tanto a nivel material como en el amor por lo tanto mil bendiciones y con amor y hoy que estamos hablando de amor le voy a quemar una hojita para que la fuerza del amor le cubra y la luz y el amor de su alma le guíe por su nuevo camino que el maestro ya se lo bendice en este momento a ver cómo vamos a agradecer todas estas bendiciones que el maestro lleva me podéis enviar un jamón una caja de marisco un viaje a a Japón un Ferrari un chalet lo podéis agradecer como vosotros como queráis eso mismo si es todo lo que he dicho mejor un montón de mensajes de agradecimiento al maestro bueno gracias a vosotros ya sabéis que sin vosotros esto no tendría ningún sentido y este es un programa que hemos creado para vuestro apoyo y vuestra ayuda si necesitáis la ayuda del maestro es muy fácil solo tenéis que llamar o escribir ese teléfono que veis en pantalla al 608 53 83 10 con el prefijo 34 adelante si llamáis suscribís desde fuera de España 0034 más 34 y el 608 53 83 10 recordad que al maestro también lo podéis seguir en sus redes sociales por maestro en amabaronis en instagram y también os podéis suscribir a su canal en youtube que hace directos todas las semanas todos los miércoles a las 7 de la tarde hora de madrid hora de españa maestro navarón es vidente y mago blanco maestro como siempre gracias por tu humor amor y energía cuídate mucho muchísimas gracias ananasa bendita familia no olvidéis nunca no olvidéis nunca que siempre he estado estoy y estaré para brindaros las grandes copas de las victorias de la vida no olvidéis que cada vez que yo os miro yo sé y ustedes también los que están conectados al amor no olviden nunca que soy los amores de mi vida con amor me despido y con amor os bendigo no olvidéis no olvidéis no olvidéis no olvidéis de mi vida de mi vida